¡Vamos! 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 Es mental, es mental, una real forma de libertad Juntos justos se forman, insultos y sacamos la libertad Oh, los sueños de amor, el mundo se va consumiendo el índice cultural Es mental, es mental, es mental, una real forma de libertad Oh, los sueños de amor, el mundo se va consumiendo el índice cultural Oh, los sueños de amor, el mundo se va consumiendo el índice cultural Oh, los sueños de amor, el mundo se va consumiendo el índice cultural Oh, los sueños de amor, el mundo se va consumiendo el índice cultural Oh, los sueños de amor, el mundo se va consumiendo el índice cultural Oh, los sueños de amor, el mundo se va consumiendo el como Oh, los sueños de amor, el mundo se va consumiendo el índice cultural Me estaba invirtiendo Pero que más da La noche ya no va a ser igual Pero que más da Con esa forma del mar Me lo grababa 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 Te Noah Flor Me lo grababa 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 Me lo decepciona Si quisieras no laだ Me lo grababa Me lo grababa Me lo grababa Me lo grababa Me lo grabó Todo este tiempo Puedo curar los sentimientos Todo este tiempo No veo como bien aún el sueño Tengo que tratar Que mi casa ya se va a terminar Tengo que tratar Yo me quiero Yo me quiero Ya no voy a sacar Yo me quiero Yo me quiero Yo me quiero Solo este tiempo Puedo curar los sentimientos Solo este tiempo No veo como bien aún el sueño Tengo que tratar Tengo que tratar Que mi casa ya se va a terminar Tengo que tratar Yo te quiero Yo te quiero Pero no me lo sacas 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 Gracias